40 Principales es una marca registrada del grupo Prisa, la única empresa multinacional de medios dedicada a generar contenidos, actividades radiales, digitales y acciones BTL para brindar información, música y entretenimiento a los jóvenes de todo el mundo. Con presencia en 10 países, en julio de 2013, 40 Principales desembarcó en Paraguay y se sumó a la lista que ya integran Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Dominicana, España, Guatemala, México y Panamá. 40 Principales incluye las mejores canciones de todos los géneros, dance, pop, rock, reggaetón y latino. 40 Principales apunta a liderar en la música y en las actividades jóvenes. Estas son las cifras. 11 países, 6 millones de oyentes en el mundo, 4 millones de oyentes online, 4 millones de seguidores en las redes sociales y una política de eventos que en el primer show en nuestro país y a solo dos meses de estar al aire convocó a más de 4.000 jóvenes al concierto de No te va a gustar. Así es 40 Principales, la verdadera radio de los éxitos. Y esta es nuestra programación. Noventa y dos tres, noventa y dos tres, los cuarenta principales llegó a Paraguay. You know, vitamina cuarenta, conduce Tere Franco. Masivo. Fórmula cuarenta, conduce Gisela Cacetay. Del cuarenta al uno, conduce Diego Jansen. Cuatro punto cero, conduce Marce Pérez. Doble o nada, conduce Lucas Nataloni. Cuarenta hot mix, conduce Emilio Marín. Noventa y dos tres. Los cuarenta. Noventa. 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 Gracias.